suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con like el presidente luis abinader promulgó la ley orgánica de régimen electoral con el numeral 20-23 que tiene como objetivo regular el ejercicio del derecho de la ciudadanía de elegir y ser elegibles asimismo regular el procedimiento y desarrollo del proceso electoral para la conformación del poder ejecutivo el poder legislativo y la elección de las autoridades municipales de igual forma la nueva ley promulga el 17 de febrero de este 2023 regula el funcionamiento y competencia de la junta central electoral como máximo ente responsable de la organización de los comicios gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias